Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy estaremos hablando de un excelente juego de plataformas llamado Max on the Course of Brotherhood, o al español Max y la Maldición de la Hermandad. Para comenzar este juego existe en la plataforma Xbox 360, Xbox One, PC, PC4 y Nintendo Switch, siendo lanzado en el 2013 para Xbox One y sus últimos ports que fueron lanzados en 2017 para Nintendo Switch y 2018 para iOS. Este juego pertenece al género de plataformas y rompecabezas, a pesar de que el juego es de dirección bilateral, sus escenarios son demoldeados en 3D, creando así un muy vistoso recorrido a lo largo de sus 20 niveles. Hablando un poco de la versión de Nintendo Switch a diferencia de los otros, no sé en la versión de Xbox One o PS4, pero es un poco raro que en el modo portátil tenga tantas caídas de FPS en la parte que se aleja la cámara. De igual forma no deja de ser un excelente port de este grandioso juego para llevarlo de forma portátil a donde quiera que vayas. Su historia se centra en Max, que es el protagonista de esta aventura. El encuentra a su hermano haciendo desastre en su habitación, cosa que lo molesta rotundamente y comienza a buscar en Google, una parodia al motor de búsqueda Google. Comienza a buscar como deshacerse de su hermano menor, se topa con un hechizo que le asegura acabar con el problema, pero al terminar de leerlo en voz alta, abre un portal y aparece una garra gigante que secuestra a su hermano menor. Consternado por el acontecimiento, Max salta sin dudar al portal en busca de su hermano menor para remediar el error que acaba de cometer, encontrándose así con un mundo hostil controlado por Lord Mustachio y sus secuaces. Al avanzar en los primeros niveles te toparás con un marcador mágico, el cual va a ser tu fiel compañero inseparable para poder avanzar en lo largo de esta aventura, además de ser el factor principal para los diferentes rompecabezas que se presentarán en cada nivel. Max and the Course of Brotherhood es un excelente juego que además de resaltar en su versión para Nintendo Switch por su modo portable, también sería de considerar y de verdad nos gustaría mucho que se lanzara una versión para Android así como la que existe para iOS, ya que sería muy disfrutable para nuestros dispositivos móviles. Por parte de la prensa crítica, el juego tuvo una recepción bastante mixta, algunos les gustó, algunos no, algunos amaron el juego y otros lo odiaron, pero la principal opinión es la tuya. Ya lo probaste, deja tu comentario narrando tu experiencia con este título. Si no lo has probado y eres amante del género de plataformas rompecabezas, que esperas? Sumérgete en este maravilloso mundo y cuéntanos que tal te va. De igual forma déjanos saber en la caja de comentarios si este juego debería portearse para los dispositivos Android o para los dispositivos Nvidia Shield. Si te gustó el video deja un like y compártelo con tus amigos para que conozcan este grandioso juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!